¿Sabías que cuando una persona está muy enojada, te dice cosas desagradables, te grita e incluso te insulta? Todas estas cosas que dice son cosas que ya pensaba de ti, pero nunca te decía. Las dice ahora porque está en una situación de estrés. A veces, a través del enojo, podemos ver lo que realmente piensa una persona de nosotros. O incluso podemos ver cómo es realmente la persona bajo presión.